Música Muy buenas geobapianos y geobapianas del mundo mundial Aspire BP60, un postmod, estarás diciendo ¿Otro postmod? Jesús, sí, sí, pero resulta que este, pues mira tú, tiene algo que aportar La fundita de la caja, el color en esta pegatina Manual en inglés y en francés Cable USB, USB tipo C Y dentro de la caja dos resistencias en formato pirula Una de 0.6 y una de 0.3 Ambas de malla y ambas de cantal Y una bolsita con un accesorio que ahora te cuento para lo que es BP60 PCTG para la parte del depósito, ahora te lo enseño Aleación de aluminio para el resto del dispositivo Quitando esta parte de aquí que es plástica 60W de potencia máxima, aunque te advierto que tiene truco, ahora te explico Batería interna como no, 1400mAh que se carga mediante el puerto USB tipo C que tenemos en este lateral Máximo a 2A Dos capacidades para el cartucho 5ml capacidad nominal y para la versión TPD 2ml En la parte de abajo lo que tenemos son agujeros de ventilación y aparte de bonitos bastante bien colocados En este lateral lo que tenemos es una regulación de aire que va bastante bien Aparte puedes controlar muy bien el flujo de aire Y cuando lo cierras, lo cierra del todo Lo del color que es rojo honeycomb El honeycomb es esto El honeycomb es esto que tienes aquí Rojo honeycomb Rojo honeycomb Bueno, ahora lo pillas No, por este lateral lo que tenemos son dos agujeritos Que no es la entrada de aire El aire solo entra por aquí Esto es para acoplar un accesorio que te he enseñado antes En una bolsita Sorprende, pues ahora te lo explico Y en la parte de arriba lo que tiene es un accesorio que es de PC Ya no es PCTG Que es un cobertor Que luego te explico si tiene función o no Porque realmente esto si lo ponéis aquí Pero vamos, esto salta enseguida Lo que es el depósito se quita mediante unos imanes Va bastante duro La conexión es bastante limpia Y llama bastante la atención la de pines que tiene Ahora te explico Porque el cartucho es este La resistencia obviamente se mete por aquí a presión Los imanes los tiene aquí Son muy fuertes Y luego tiene dos agujeros Que representan realmente las entradas de aspiración Dado que este dispositivo ahora te contaré Que lo puedes usar tanto con el botón Como directamente aspirando Como tiene estos dos agujeritos Realmente estos dos tienen No lo vas a ver Pero o quizás si tienen unos agujeritos Con los cuales detecta la aspiración sin botón Y tiene dos realmente Porque está preparado para que realmente Tú lo puedas poner así O poner así La verdad es que está bien pensado Está bien pensado Este mod es compatible con las resistencias BP coils que hay de dos tipos 0.6, 0.3 Están aquí bien diferenciadas La de 0.3 La de la izquierda en azul Con una entrada y salida de vapor Bastante generosa Y la otra es un poco más restringida Y obviamente ves que por el diámetro Esta es bastante más cerrada Las agujeros de drenaje también son más pequeños En este caso Y las entradas de aire son más o menos iguales Quizá un poco más grandes La de 0.3 Como digo Los dos de malla Y las dos de cantal Y el accesorio este no es nada más que una cosa Un pequeño cordel Pues para hacer aquí un lazo Y poder poner un lazo Y poder atar aquí Mediante este agujero Esta pieza de aquí Para que no se caiga Y está bien lo del lazo Porque yo te aseguro que esto Se va a caer seguro Le he puesto una resistencia Entra en la presión Y estás diciendo No has dicho ¿Cómo se rellena? Si el cartucho Mediante este plastiquito de aquí Que es una goma Realmente deja Pues un agujero bastante grande Y bastante cómodo Para que puedas rellenarlo de líquido Encendemos y apagamos Con cinco clics En el botón de calada Que por cierto Está bastante bien integrado En la carcasa Junto con los botones Para subir y para bajar Que son metálicos Y que hacen poco clic Y tienen poco recorrido La pantalla En condiciones lumínicas De alta luminosidad Pues se ve bastante mal Por cierto Bueno y con el de carga La batería El modo en el que estamos Y la potencia Que él dice que es mejor Los vatios seleccionados El modo en el que estamos de salida Estos son los vatios En los cuales Él te dice A qué bataje Deberías de usar esta resistencia Los voltios Que son pasivos Y la lectura de ohmios Tiene bastante información La verdad El BP60 Te dije antes Que podía funcionar Tanto en modo aspiración Como dándole al botón de calada Que es este de aquí ¿Cómo se cambia? Bueno botón de abajo Y botón de calada Entraremos en los modos AB A Y modo B En el modo A Como funcionará el dispositivo Solo funcionará Aspirando por él No funcionará con el botón de calada En el modo B Solo funcionará con el botón de calada Y en el modo AB Funcionará tanto aspirando Como dándole al botón de calada Esto que ves aquí de auto Es el modo de funcionamiento Que tiene Tiene dos Auto y manual Para cambiarlos Arriba y abajo Y La seleccionas con el botón de calada En el modo automático El dispositivo lee la resistencia Como vas a ver Y te aconseja Te dice que es la de 0.3 Ha leído 0.32 Lo ha puesto solo en 35 vatios Y te aconseja que lo ideal Está entre 30 y 40 vatios Cuando tú metes la resistencia De 0.3 Lo máximo que vas a poder alcanzar Son 40 vatios En el modo No te deja más En el modo automático Si metes la de 0.6 Te va a decir que lo ideal Son 22 vatios Y que deberías vapear Entre 15 y 25 vatios Si la máxima potencia Que puedes usar Con esa resistencia Es de 25 vatios Sin embargo Si lo pones en modo manual Obviamente tú vas a poder Subir la potencia Hasta los 60 vatios Hacer lo que te dé la gana Este modo El manual está para hacer Un poco con los vatios Lo que tú quieras Y para gente Que ya tenga un poco de tiempo Y sepa usar este tipo De dispositivos Y este tipo de potencias Y aparte Porque está por venir Un módulo RBA Y dos cositas más Si pulsamos el botón De calada tres veces Aparecerá un icono De bloqueo En el cual no podemos Actuar con los botones De subir y bajar Pero si nos dejará vapear Entonces toques Y desbloqueamos Y el botón para subir O el botón de arriba O el botón de más Y el botón de calada a la vez Lo que hará Resetear las caladas Electrónicamente Listo para sentencia Bueno a mí sinceramente La estética me gusta Pero frontalmente Me parece una mezcla Entre R2D2 Y una Juke Post ¿Qué quieres que te diga? La construcción es bastante buena Dado que esta aleación de aluminio A mí siempre me ha gustado mucho Es bastante ligero Y el tamaño La verdad es que No es de los pequeños Tampoco es de los grandes Pero bueno Está ahí en un punto intermedio Por el tema de la construcción Ninguna queja Todo bien puesto USB tipo C Buena ventilación Aireación Que por cierto Funciona bien O la cierras O la abres Si la cierras No entra a ir por ningún lado Y la calada Con ella abierta Es una calada Directamente a pulmón Ya ves con resistencia 0.3 Hasta 60 vatios No podía ser de otra manera Pero de cara a cerrarla La puedes cerrar De forma muy progresiva Dado que es una Rodecita Que vas moviendo La puedes cerrar De forma muy progresiva Y esa gestión La hace muy bien El tema de la tapa Esta está bien Porque es una tapa Y está muy bien Que hayan puesto Un cordoncito Pero en mi humilde opinión Hubiera preferido Que esta tapa No sea Porque a ver Tú la tapa la puedes poner Pero es que la quitas Como nada O sea mira Cáete coño Que me has hecho quedar mal Bueno te prometo Por sanguijuela Que la tapa La pones Pero sale con nada Y entonces Que la hayan puesto A la cuerdecita Y tener que ponerla Me parece un rollo Más que nada Porque al final Ibas a tener constantemente La tapa Colgando aquí Boing 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 Molestando Porque realmente La pones Y se te va a caer Si o si Con lo cual Pues pon la tapa Si quieres Pero pon un sistema En el que se quede fija Y tengas que quitarla Con un poco de fuerza Y que no venga una hormiga Corriendo un poco rápido Le deco la cabeza Y se caiga la tapa El tema de los dos modos Está muy bien ¿Por qué? Porque este dispositivo Está pensado En el modo automático Para que una persona Que coge por primera vez Un tipo de dispositivo Como este Solo tenga que preocuparse De poner la resistencia El sistema Detecta automáticamente La resistencia Cosa que hace muy bien Y además te dice Que te la pone A una potencia A la que él Sabe que vas a vapear seguro Y luego te recomienda Una potencia Entre un valor y otro Para que tú te puedas mover Entre esos valores Que es una recomendación Que te hace él Cuando tú le das la primera calada La parte de la recomendación Se pone en segundos Como puedes ver aquí ¿Ves? Ahí está la recomendación Le doy una calada Se pone en segundos Y se queda en segundos A mí me hubiera gustado Que después de Uno, dos, tres, cuatro segundos Esta parte de aquí Hubiera vuelto A la recomendación ¿Para qué haga eso? ¿Qué tienes que hacer? Apagar el dispositivo Quitar el cartucho Bueno, perdón O apagar el dispositivo Y volver a encenderlo O quitar el cartucho Volver a ponerlo Te vuelve a leer la resistencia Y ya te vuelve a poner La parte de la recomendación Si estamos en modo automático Para principiantes Pues hazlo todo así Suscríbete al canal De momento Mi conocimiento No tiene más Que dos tipos de resistencias Pero si también es un sistema Que lo haces para principiantes Pues pongo una resistencia Un poco más alta La más baja La más alta, perdón Es de 0.6 Y la más baja Es de 0.3 Pero Me dicen por el pinganillo Que está pendiente De que salga Una Está pendiente De que salga Hostia Últimamente hablo Que te cagas De mal Está pendiente Que salga Al mercado Una base RBA Para este tipo De dispositivo ¿Cómo funciona? Obviamente El modo calada Lo voy a poner En modo calada Así 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 En modo calada No es de las caladas Más rápidas Que he visto De respuesta Pero no está Nada mal O sea No es de estas caladas Que dices Aspiras y al medio segundo Te aparece el vapor Y tal Lo hace bastante bien Y obviamente En el modo botón Bueno pues tú le das al botón Y automáticamente Te dispara súper rápido Y tienes el vapor En la boca Vamos Y luego que la pantalla Pues un poco como siempre Que bueno Que tienen el plástico Este negro Y al final Pues se ve fatal Cuando pega La luz del sol Lo bueno que tiene también El cartucho Es que se ve perfectamente La capacidad No tienes que andar peleándote Ni escondiéndote Ni nada Ni sacando el cartucho Se ve bastante bien El líquido que queda Y el sistema de rellenador Es bastante limpio Condensación En más o menos una semana No ha tenido Absolutamente nada Está todo limpito No hay ningún problema No lo he limpiado Aunque la gente crea Que si yo No los limpio Cuando hago los vídeos Y cuando estoy grabando Y listo ¿Estas resistencias Cómo van? Bueno De sabor no están nada mal No son espectaculares Pero la de 0.3 Tiende a que te subas A la potencia máxima Es decir Que te pongas en 40 45 Por ahí Vatios Para que te dé El máximo sabor El golpe No es que sea Tampoco espectacular Va a mejorar un poco Si vas cerrando un poco Lo que es el aire La entrada de aire Pero digamos Que se queda ahí Un golpe Un poco ahí Intermedio Y lo que es la producción De vapor Lo vas a ver ahora Líquido 70 30 Resistencia de 0 30 35 vatios Que tampoco es Ninguna animalada El aire abierto a tope Perdón El líquido 60 40 El vapor que has visto Que ya suelta Que es bastante Bastante contundente Y la resistencia De 0.6 Es más restringida En aire Vas a ver que la calada Está un poco más restringida El sabor Pese a que yo Pueda pensar Que iba a mejorar El sabor más o menos Se mantiene igual Quizá tenga mejor sabor La de 0.3 Cuando lo subes Un poco más de potencia Y se queda pues un poco Como una resistencia Con unas características Y un rendimiento Un poco inferior A la de 0.3 Pero con calada Un poco más restringida En resumen Que entre el tipo De dispositivo La facilidad de uso La estética La construcción La ligereza Los modos de funcionamiento El rendimiento que tiene Es un dispositivo Más que aceptable Para tenerlo en cuenta Que luego decís Claro Como has dicho Una cosa mala Es una mierda No, no Yo digo lo bueno Y lo malo Tienes que sopesar Y decir Cuántas cosas buenas hay Cuántas cosas malas hay Si hay más malas que buenas Pues obviamente El dispositivo Según mi opinión Es una porquería Que no vale Ni para tirar a un pozo Pero si la cosa es al revés Pues como este caso Para mí la evaluación Es buena Esto lo quería decir En un directo Ya lo diré Muchas gracias Tengo alguna cosa más Tengo alguna cosa más por ahí Tengo uno más por aquí Que es este de aquí Que por cierto Me acuerdo que no te he dicho Que está disponible en el store Cinco colores Que luego se me olvida Y me lo decís Así que este lo dejaré por ahí Para un sorteo En este vídeo Que estoy haciendo Recopilatorio Y gracias a ti por el vídeo Si estás esperando ese sorteo Y no estás suscrito No te va a tocar nunca Nada en la vida Tienes que estar suscrito Que es gratis Que el canal mola Aparte de que te puede llevar Muchas cosas Chao Sigue semana En el mundo de los fumadores Jecvapiado 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 ¡Gracias!